Demo a mi misma, un daño instante de seguir buscando y tener miedo de encontrarme Tanto entre dudas, me pregunto más adentro, cómo será el final y cómo se convence De una conversa apetiente, una cuestión no resuelta, qué pasa con el miedo que el pleno cierra la puerta El tiempo se consume, igual que toda esta mierda La pasada sola por la vuelta que está mierda, la verdad que muré, la verdad que muré La verdad que muré, la verdad que muré, la verdad que muré Hacia la incertidumbre, hacia la incertidumbre, hacia la incertidumbre Quiero derribar a muro, si quieres andar al vallar, quiere que seamos libres cuando vengas o te vallas Para dejarme en valles, correr por las calles, en laesta para mejor que te calles Quiero derribar a muro, si quieres andar al vallar, V Sue, siempre來到 aくras volume, hacia la incertidumbre Cuando vengas o te vallas, para dejarme en valles, correr por las calles, cierra para invented calle Bueno, amigas, os toca. ¡Clicapigas! 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 Llegó el momento de la carnaval de la misma La noche se va a perder, cuando nos pierdas Tufila, me hace un trabajo Mira que al espejo, me estoy con un reflejo Me he encontrado con un poco de emoción La noche se me ha quedado en tu papel No hay un besante, lloras de veras el bichito Que llamo dentro del arte de sangre Necesito que te vives, no se me olvides Siempre estás despierto La vida La vida La vida ¡Suscríbete! 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 Chacú, chacú, chacú. ¡Gracias! 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 El matrimonial era torneada por un dictador. En sus dedas descansa en patos, distintos presos. Canta el su himno. Canta el que se pobre es el delito. El único modo de pagar es el torturado y drogado congulado. Es 92 márteles. Un bigote que sube. Es inmoral. Si no me sarías, se vuelve el violado. Tiene siente en la mitad, con chica, con libertad, bajo los punos de testa, mentira, eh, eh, difuble que somos asesinos, mentira, eh, el sistema de la tortura que castiga. No hay posturao, en año ya está chao, no hay que poner en cuenta, en año ya está chao, en año ya está chao, no hay que poner en cuenta. ¡Como va! ¡Chao, de los daos, los dais de su madre! No hay salta, ojalá es una vacuna, deja, no hay que poner en cuenta. ¡L Getting a ese pobre padre no 사진 favorito! ¡Como va, que era hasta por otro lado! ¡Adiós solidario! ¡Aibilidad con cariño sin abrazo! ¡Pense por cuestionarlo! ¡Como va, que era hasta por otro lado! ¡Que caigan, que caigan los muros, compañeras damos al otro lado, al otro lado! ¡Vale gente! ¡Vamos a hacer la última! Recordamos que después de aquí sale un grupo conjunto para ir hacia la mano y quien quiera ser más. ¡Vale gente! ¡Vale gente! ¡Vale gente! ¡Vale gente! Yo te��omo pMi piece! ¡Vale gente! ¡Vale gente! ¡Vale gente! ¡Vale gente! ¡Vale gente! Y de las entrañas, de las entrañas. Una puerta que me impulsa y me frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encontra? Una puerta que me impulsa y me frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Sal, 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 sal de las entrañas. Sal, 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 aquí no haces nada. Sal, 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 sal de las entrañas. Sal, 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 aquí no haces nada. Sal, 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 sal. ¡Aquí no! ¡Aleluya! Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. ¡Amor de lo real, del imaginario, de apagar la tele y ponerte a hacer algo! ¡Barios colores, niñez, el alma no tiene color! ¡El interior, el alma no tiene color! Un baie, pro completo, un encuentro, lo que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se ve con las manos, lo viejo de la mañana es que llegó la noche a estrellar A la luz de una cueva, el sol en la cala, la torre de la espada Y la montaña sin pisada, humana, que no, que no, que no, que no estás sola Anda, saque a las primas, se engordan, Sancha, ocupa, de espacios, que te hable, cuesta Y el cuerpo cuando vuela, tu historia es silenciada, tu historia, la artista, levanta y anda Para ti tienes historia, Juan González, explicar el miedo que te encierra Yo te quiero, te quiero, yo amo, que tú siento, lobo, Cristo, unido, todo el color Para llenarme para siempre de amor Para los colores, el alma no tiene color El alma no tiene color El alma El alma no tiene color El alma no tiene color ¡Siempia! ¡Siempia! ¡Siempia!